La constancia del apoyo absoluto por parte del conjunto de las comisiones obreras de Jaén y de Andalucía a las movilizaciones iniciadas por los trabajadores de Cap Santana en contra de la decisión de la empresa de aplicar un ERE extintivo de despedir a 29 personas y, de manera especial, el apoyo a la manifestación que se desarrollará mañana a partir de las siete y media de la tarde en esta ciudad, en la ciudad de Linares, una movilización en la que vamos a participar el conjunto de sindicatos de manera masiva. Dicho esto, también mostrar la preocupación por parte del sindicato por la deriva de la situación. No es la primera vez que enfrentamos una situación de propuesta de reducción de puestos de trabajo por parte de ninguna empresa. De hecho, hay que recordar un dato que ayer hacíamos también público dentro de un informe que se ha elaborado a nivel andaluz, en el caso concreto de Jaén, de que somos con diferencia la provincia durante la crisis, la provincia de Jaén, donde más ERTE se han producido e insisto en ERTE. Es decir, hemos conseguido, con el trabajo del sindicato, que la mayoría de los procedimientos extintivos inicialmente se transformaran en procedimientos de regulación de empleo y no de despido, con los esfuerzos que hayan sido necesarios. Y eso está en el haber del sindicato y de los trabajadores. Y nuestras preocupaciones porque, a día de hoy, esta empresa, Cap Santana, en Linares, está en la misma posición, entrará en más detalles el compañero Antonio, está en la misma posición de extinción, de 29 despidos, de 29 despidos, de 29 despidos. El sindicato entiende que aquí hay una grave irresponsabilidad. Queremos dejar constancia de nuestra disposición permanente a negociar para que el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo sea siempre el objetivo y muchos nos tememos de que, hasta ahora, ese no es el objetivo de la empresa. Tenemos que decirlo alto y claro y también llamar la atención sobre un hecho muy grave. En ningún sitio, como en esta comunidad autónoma, como en Andalucía, y de manera especial en la zona de Linares y su área de influencia, se han puesto dineros públicos en la cuantía que se han puesto cuando el proceso de segmentación de Santana para favorecer la implantación de empresas. Lo que no puede pasar es que cuando pasen unos años, si te he visto, no me acuerdo. Eso es una irresponsabilidad por parte de las empresas que jueguen a eso y por parte del Gobierno andaluz si lo permite dentro de sus competencias. Cuando se pone el dinero de todos, se adquiere un compromiso con el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de la ciudadanía de Linares, de la provincia de Jaén y de Andalucía no puede permitir que nos encontremos con situaciones de este tipo. Porque lo que está planteando esta empresa es, sencilla y llanamente, que hay una falta de carga de trabajo que nosotros entendemos que, como en tantas otras situaciones, hay una escoyuntura y hemos dado muestras, ya digo, sucesivas, crecientes, muy importantes, de que hay procesos de regulación alternativos siempre al despido de los trabajadores. Y, de hecho, aquí no hace mucho se produjo una situación que inicialmente también era de despedido y de supresión de puestos de trabajo, una EMSA, y después de un proceso laborioso de negociación, se llevó a un ERTE para el mantenimiento de los puestos de trabajo y ahí vamos. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Creemos que estamos ante una irresponsabilidad por parte de la dirección de la empresa y exigimos que la Junta de Andalucía ponga todo lo que esté en su mano para forzar una salida negociada que siempre será para comisiones obreras con los puestos de trabajo encima de la mesa, nunca con la gente despedida ni en la calle. La empresa, lo que hace CAF Santana, lo que hace es que nos llama al comité de empresa, le dice que va a poner en marcha un ERTE extintivo de 29 trabajadores, de al menos 29 trabajadores, desde el 1 de julio al 39 de diciembre, de manera paulatina. No se van a producir todo a la misma vez, sino que conforme vaya decreciendo la carga de trabajo, va a ir despidiendo. Nosotros, evidentemente, le mostramos nuestra repulsa y, bueno, en sucesivas reuniones que se han mantenido con la empresa, le hemos planteado diferentes fórmulas para poder paliar estos despidos, puesto que son por falta, como bien ha dicho mi compañero Pepe, por falta de producción y no son por falta económica ni por otra cuestión. Y la empresa es tajante y se cierra en banda en que de los 55 compañeros que hay en esa empresa, 29, al menos 29, tienen que ser despedidos para la viabilidad de dicha empresa. No estamos de acuerdo en absoluto con esta fórmula. De hecho, este viernes tenemos otra próxima reunión para seguir debatiendo y mostrando nuestra repulsa. Decir también que en la anterior reunión vino el secretario general de Andalucía de Industria también a mostrarnos nuestro apoyo y a ayudarnos a negociar, porque entendemos que tiene bastante injundia, como para que se nos también tener en cuenta los criterios y la definición de nuestro secretario de Andalucía, y también que estamos teniendo contacto a nivel estatal con la dirección de CAF SA para ver qué posible solución se le puede dar desde la empresa matriz, puesto que CAF Santana, que es la que nos plantea los despidos, es una filial, no pertenece al grupo. Entonces, eso también es un gran problema a la hora de poder negociar con la dirección de la planta. Y, bueno, en eso estamos. Repetir otra vez la movilización de mañana, la importancia de la misma, e invitar, como ya hemos hecho de manera puntual con todas aquellas asociaciones, grupos vecinales, ciudadanía, no solo de Linares, sino de toda la comarca, que necesitamos ese apoyo porque están en riesgo los 29 compañeros de CAF Santana, y no solo los 29 compañeros, sino el resto de la poca industria que queda en Linares. Por lo tanto, bueno, buscar ese apoyo que necesitamos y animaros y animar a todo aquel que quiera y aquella que quiera asistir a la misma. Y ahora, si queréis preguntar algo... Sí, la salida es a las 7 y media, mañana a las 7 y media, desde la glorieta de donde acaba el paseo, de la glorieta Andrés Segovia, me parece que no soy de Linares, me tenéis que perdonar porque no tengo... Pero creo que es la glorieta Andrés Segovia y termina a las 9 y media. Termina. Antes la glorieta de América, pero ahora es la glorieta de Andrés Segovia.